Ya empezamos, lo que pasa es que contigo no se puede nada con seriedad. No, ya. Ya, ok. Allá estamos. Ya no estamos. Ay, perdón, estamos acá en el wiriwiri. Me da gusto saludarlos, ya es jueves, René. Ya es jueves. Ya es jueves. En el comentario anterior nos quedamos en que no podemos responsabilizar a Dios de mis malas decisiones. Así es. Bueno, creo que todos, René, todos sin excepción, creyentes y no creyentes, hemos tomado malas decisiones. Y seguimos tomando malas decisiones. ¿Como tu amistad y la mía? Por ejemplo. Ok. Y esas malas decisiones, como tu amistad y la mía, ¿cuántas lágrimas nos ha costado? Un chorro. Un chorro. Mire, malas decisiones cuesta lágrimas. Sí. Perder familia. Sí. Perder dinero. Perder hasta... Pasar muchos momentos de angustia. Demasiados. En diferentes sentidos. Así es. Nos llevamos a la familia entre los pies. Definitivamente. ¿Nuestra salud? Nuestra salud. Exactamente nuestra salud. Y luego, en ese inter, decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto? Si yo estoy apegado a ti, si estoy en la palabra, si me congrego, si bla, 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 si oro. Y el Señor, me impacta cómo el Señor puede estar desde los cielos viéndonos. Y tú decimos, ajá, pero el consejo lo tienes, pero no lo has tomado. Y sigues viviendo en tu propio consejo, en tu propia opinión, como dice otra palabra, ¿verdad? De proveedores. No seas sabio en tu propia opinión. Claro. Y nos hemos hecho sabios en nuestra propia opinión. Por eso está pesadísimo. Sabios en nuestras propias decisiones. Fíjate que hoy que hablábamos, en la mañana que hablábamos del orgullo, y hace unas semanas estaba hablando, hice toda una serie de temas de cómo nos preparamos para después del COVID. Y Dios me hablaba específicamente, decía, aquellos que lloran serán consolados. Y ahorita lo estaba relacionando con lo que estábamos leyendo en todo el Salmo, porque decía, el que he llorado, y ahorita lo mencionabas, y muchas veces, tú y yo lo entendimos y lo platicamos alguna vez muy profundo, las lágrimas purifican el alma. O sea, y una de las cosas que necesitamos, lejos de levantarnos como cuando nos caímos en público, nos sacudimos el polmo y no pasó nada, ni me dolió. Y es bien importante tener esos tiempos de lloro y de desahogo, porque si le creemos en la palabra, amigos, la palabra nos dice, las lágrimas purifican al alma. Acuérdense que el alma son los pensamientos, los sentimientos y nuestra voluntad. O sea, literalmente recetean nuestra parte terrenal para podernos abrir a lo espiritual. Porque ya cometimos un error, ya tomamos decisiones, todo el asunto, y muchas veces seguimos tomando malas decisiones porque no hemos decidido seguir el proceso y el método, y a lo mejor está mal dicho la palabra como tal, el cielo. Pero ¿cuántas veces no hemos necesitado? ¿Cuántas veces estábamos platicando tú y yo que veíamos a alguien que está en una situación difícil y dice, se va a quebrar? Y necesita quebrarse porque necesita que su alma se purifique, se limpie para que pueda entrar la palabra de Dios. Porque hay veces que estamos llenos de telarañas, de largañas emocionales. De nosotros mismos. De nosotros mismos, de pura, exactamente. ¿Y estás de acuerdo que lo único que produce la carne es corrupción? Así es. Entonces, todo se va a corromper. Así es. Todo lo que yo produzco en la carne, mira, todo va a fracasar. Todo se va a corromper. Así es. Ahora, ese es el lado carnal. Volviendo al salvo. Ya entendimos, como dice el Señor, a ver, ahora escúchame. Yo ya te escuché a ti. Ya te cayó el 20 de que todas tus decisiones se corrompieron. ¿Ya? Ahora escúchame. Déjame enseñarte el buen camino y por dónde debes andar. Dame chance. Aquí el reto es, ¿le quieres dar chance a Dios de ese consejo? Date tú la oportunidad de escuchar el consejo y date tú la oportunidad y nosotros démonos la oportunidad de caminar ahora en ese consejo. Y pongámosle balanza y vas a ver que la palabra de Dios no se va a corromper jamás. Sí, porque la respuesta de Dios, insisto, y lo dijimos en el video de ayer, la respuesta de Dios no es que las cosas funcionen bien y que las cosas se den. La respuesta de Dios es la transformación que va a haber dentro de nosotros para que podamos obedecer. Porque si no vamos con el objetivo de escuchar para actuar, de nada sirvió. ¿Para qué? Y Dios no va, y a lo mejor corréjeme si lo estoy diciendo mal en el concepto, pero Dios no va a desperdiciar su voz en unos oídos sordos. No lo llamaría como desperdicio, pero yo creo que sí le entristece, te lo estoy diciendo. ¿Cuántas veces te dije? Y no se va a cansar de decirlo, pero qué tristeza es su corazón, que no entendemos por más. Así es. Y lo dice, y lo dice. Y qué onda. Yo creo que es tiempo de obedecer. De escuchar para obedecer. De escuchar para obedecer. ¿Qué comió? Trabalenguas. Trabalenguas. Y por eso vamos estos tiempos con Julieta, porque siempre salimos edificados, siempre salimos crecidos. Y la verdad es que Dios nos puso en una misma sintonía y siempre estamos ahí, ¿verdad? Y el hilo nunca se acaba. El hilo nunca se acaba. Ahora sí que aprovechamos, Dioselina, donde quiera que estés. Te extrañamos porque... Un chorro. Ella es la maneja, nosotros somos el hilo. Haces falta. Así es. Mucha. Y bueno, amigos, nos vemos mañana. Ya estamos a... Mañana es... Viernes, hoy es jueves. Que Dios nos siga bendiciendo. Oye, llevas cuatro días sin cambiar. Jueves y no nos hemos cambiado. Bye. Que Dios nos bendiga.